¡Ay! ¡Ay! ¿Qué dice? ¡Ya! 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 ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¿Qué dice? ¿Qué dice el canoso más lindo, además? El canoso natural más sexy que tiene Miami. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Eh? ¡Qué linda te queda de esa cara! Muchas gracias. Tengo que felicitarte porque este show tuyo parece un jardín. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me diste? ¿Por qué te digo eso? Sí. Por la cantidad de céspedes que tienes esta noche. Ah, sí, claro. Yo quisiera tener una chapeadora para chapeártelo. Sí, claro. Oiga, oiga, la veo muy acelerada. ¿Qué le pasa? Sí, es que me dio un tratazo en el pie, en el pie. Se dio mucho golpe. Sí. Un banquito que decía, Damián, y tú le quedas a curarme ahora. Claro, pero usted se me perdió hace como dos semanas. No, hace dos semanas que no me atendí, no decía eso. Yo llevo perdido hace mucho tiempo porque estoy en México. Ah. En donde estamos los grandes. Claro. Allá estoy yo trabajando. ¿Tú sabes con quién estoy trabajando yo? Con Walter Mercado. ¿Qué hace usted con Walter Mercado? Tú sabes que Walter Mercado, antes que me pregunto te voy a responder. Dime. Tú sabes que Walter Mercado es el que se guía por mí para hacer el horóscopo. No, no, perdóname. Perdóname. No, no. Walter hace el horóscopo guiándose por las estrellas. Venga acá, mi vida. Y tus dudas. ¿Qué? Ya no me puedo demorar. ¿Tú dudas? Es que yo soy una estrella. Yo soy una estrella. Lo sé. Y una estrella de cinco putas. ¿Tú quieres que te seque uno de las putas para que tú seas una estrella? No, no, no. No, no, no. ¿Y tú quieres? No, no. Mire, usted vino a saludar a mis invitados. Sí. Pancho Miguel Ángel, aquí están. ¡Ay, Dios mío! ¡Córrete! ¡Córrete un poquito! ¿Cómo que mejor? No, pero... ¡Córrete! 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 ¡Ay! Yo... Estos son mis libros. Ajá. Quiero decirte que entre estos dos mulatos me siento la espuma de un cortadito de una mesa de mensajes. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo tú estás, Pancho? Muy lindo. Déjame preguntarte algo. Todavía... ¿Por qué no me das un beso completo? No. No, porque no me he dado... No me he dado un tatazo a las piedras. Bueno, si no te has dado un golpe, ¿por qué no has querido? No. Porque aquí en el canal este sobra para darse los pies. ¡Mírame! ¿Cómo? Sí, porque hay muchos escalores. ¿Tú todavía sigues con la vida loca o ya enderezaste el camino? No, enderezé el camino con el ejemplo de mi hermano que es una persona seria. ¡Ay, mijo! ¡Quédate un tiempo! ¡No te vayas! ¡Ay, Miguel Ángel! ¡Mira que yo! ¡Cómo tan lindo que se ve y las figuras que tiene! Claro. Oye, lo bien que quedó él después del accidente. ¿Verdad? ¿Cuándo se cayó del avión? No. No, no. Miguel Ángel se cayó de un avión que solo estaba cubierta. No. Ese fue Miguel Ángel Piña. ¿Ah, no fue Miguel Ángel? No. No, no. Oye, hablando de piña, ¿cómo le gusta la piña a Miguel Ángel? A mí me gusta la piña. Pelado. 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 ¿No es como tú que te guste sin pelear y todo? ¿Qué pasa? A las piñas. A las piñas. A las piñas. ¿Dices que es lo que le gusta cantar? Sí, claro. Miguel, venga acá. ¿Por qué tú lo dejas que yo sea tu madrina? Ojo, tú te vas a presentar en el clip viernes, ¿no? Sí. Bien revisado. Bien revisado. Y antes de presentarte en el clip, ¿por qué tú no grabas con guillotinas récord? ¿Por qué tú no dejas que yo sea tu madrina? Que yo soy... Yo soy la gente que te... Oye, si alguien te puede empujar aquí en Miami, soy yo. ¿Para dónde me vas a empujar? Bueno, te voy a decir. Yo se la he empujado a varios. Y no te va tan mal. ¿Por qué no? 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 Ese disco, por ejemplo, que usted quiere hacer a Miguel Ángel. ¿Sería de boleros? Sí, claro que sería de boleros, mi vida. Ok. Perfecto. Mira, el título del disco sería... Boleros de la guillot y tú. No, no. ¿Y el nombre de él sabe? Sí, no, espérate, no. Te voy a decir como es, porque yo soy la primerísima. Tú un césped, por lo menos, ¿no? Sí. No, pero tú vas a estar en el disco. Pero una foto en colores mía grande, ¿eh? Yo soy la primerísima. Claro, claro. Hay otra cosa, hija. Tenemos que cambiarte el nombre. Hay que cambiarte el nombre. Sí, porque se anuncia Miguel Ángel Céspedes. Es muy largo. Te puede confundir con Miguel Saavedra. No me gustaría. Te puede confundir con Miguel Ángel. Te puede confundir con Ángel Sayón. No me gustaría. O con Pancho Céspedes. Es una buena confusión. Porque él es una persona que cuando se pone a regalar, regala mucho. Lo que pasa es que Gondor cante y escucha su voz. Es inconfundible. Eso es lo que iba a decir yo. Que esto es una de las voces más grandes y más lindas que han jugado. ¡Aplausos para él! ¡Es verdad! ¡Es lo más grande del mundo! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Pancho no me deja arrematar! ¡Él no tiene como ese! ¡No! ¡No! ¡Él no se pone de madre! ¡Pero en fin! Lo que me toca es cantar. ¿Va a cantar? Sí, me toca cantar. Pero es para ti. ¡Es muy bien! ¡Tú relácte! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Bien! ¡Va a cantar! ¡Va a cantar! ¡Va a cantar! ¡Va a cantar! ¡Señores y señores! ¡No! ¡Esperate! Voy. Dale, preséntame ahora. ¡Olga! ¡Guillotinas! Dale, échale para atrás. ¡Va a ver! Mira. Yo sé que yo a ti, si te apadrino te convierto en una estrella, guíate por mí, que donde yo llego, suelto rayos y centenas, porque yo con esta voz soy una diva que provoca. ¡Yo no creo en eso de la vida loca! ¡Eso ya contigo yo una mila de noches la viví! ¡Ah, no! ¡Si te decides por fin! Voy a ir a ver el clip. ¡Te grabo el disco! ¡Volando! ¡Y te vas conmigo a vivir! ¡Ah, no! ¡Ay, ay, ay ay! ¡Te vas conmigo a vivir! Te vas conmigo a vivir.